Una intensa agenda cumplirá a partir de este jueves 19 de septiembre el senador del Centro Democrático y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en el Departamento del Cesar, con el fin de reunirse con candidatos que por ese movimiento aspiran a diferentes corporaciones públicas en el Departamento del Cesar e impartir instrucciones frente al respaldo a la única mujer que por el Centro Democrático aspira a convertirse en gobernadora de este departamento. El jueves 19 inicialmente estará a las 12 del mediodía en el municipio de San Alberto, seguidamente a las 2 de la tarde en Aguachica, a las 4 de la tarde en Bosconi y finalmente a las 6 en Bayupar, en la urbanización de Nando Marín. Dicha jornada finalizará a las 8 de la noche con una cena privada. El viernes la agenda contempla un desayuno a las 7 de la mañana en la ciudad de Bayupar y luego continuará su recorrido hacia el Departamento del Aguajira. En los municipios de Fonseca llegará a las 10 de la mañana y en San Juan del Cesar a las 12 del día. Luego retornará al Cesar para cumplir la agenda en el municipio de Agustín Codace a las 4 de la tarde y finalizará en La Paz Cesar a las 7 de la noche.